Los tuzos del Pachuca impusieron su poderío ante los rayados del Monterrey y tras vencer los 3-1 en el Estadio Hidalgo. Este resultado deja al Pachuca como líder general del torneo. A pesar de que hay incidencias que marcan un trámite del partido, realmente lo perdimos nosotros en 10 minutos. Primero es un torneo, pero no significa que podamos terminar de esta manera. Vamos a trabajar para todo lo que sea así. Sabemos que tenemos como objetivo primario poder entrar en Lidia, pero uno de nuestros objetivos es poder terminar lo más alto posible. Y trabajaremos diario. No creo que signifique nada, lógicamente, que habrá. Estamos felices, contentos por la actuación, por el resultado. Creo que es una anécdota del invicto. Manténlo nosotros, ahora va a decir el Comité de Monterrey. Esto es algo que debemos seguir trabajando fuerte, tratar de tener lo que es siempre en la tierra, sabiendo de que los resultados que estamos obteniendo son fruto del trabajo, de la honestidad, de la humildad. Y debemos seguir pregonando lo mismo, buscar mejorar, buscar corregir, mantener las cosas buenas que tenemos y prepararnos para el partido de mates. ¡Gracias!